3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! 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 ¿A ti también te pegué? Qué buena jugueta ¿Ya se acabó? No sé, yo sigo jugando Sí, el cítero está adentro ¡Juego! 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 ¿Nada más quedas tú allá abajo? Te hiciste comer sabroso, ¿me te puse una cosita o qué? ¡Debe! ¡No! ¡No! ¿Nunca te lo esperaste que te llegara por ahí o qué? No te vi Hasta que empecé a ver tus disparos Ya te ubiqué Y me iba a rimar más, güey No, me hubieras chingado, güey ¡Sí, güey! ¡Ganamos! ¡Me quedé yo solo, güey! ¡Saquí a todos! ¡No, güey! ¡No, pinches! ¡Pini González, güey! ¡Se me acabó los compados, güey! ¡Ay, cabrón! No, acá me... Me chacaleó bien cabrón, ah Pero dije, esperense, güey, no mames ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Bueno, puto! ¡Tú mames! ¡Ve qué putiza, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Este, güey! ¡El peto! ¡Sí, te vi! ¡Por eso te vi! ¡Por eso te empecé a ir, güey! ¡Para allá también, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Más agarrable, güey! ¡No, güey! ¡No me agarraste, güey! ¡Cuando te pones tirando acá! ¡Sí, güey! ¡Dos aquí! ¡Sí, pero duro, güey! ¡Se me cae! ¡Ya no traes aire, güey! ¡Ya no traes aire, güey! ¡No pintura tampoco yo! ¡No! ¡Iba sobre el chica, cabrón! ¡Y se me acabó el puto aire! ¡No! ¡Sentí que me pegaste, güey! ¡Y ya le dije a este güey trae! ¡Yo también dije, ya! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Pero no te ayuda! ¡Pero me dices Héctor! ¡No traes nada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Se me acabó el puto aire, güey! ¡A mí igual! ¡Se van a encargar de comer! ¡Corre bien, machista! ¡Que vayan! ¡Que vayan! ¡No! ¡No mames! ¡Yo me gaste tres puts! ¿Sabes cuántos? ¡Es que vayan! ¡Es que hay que esperarnos! ¡Uh!